Música Música Martes de la octava de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo del 11 al 18 El día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando mujer? Ella le contestó Porque se han llevado mi señor y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto miró hacia atrás y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces se le dijo Mujer ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió Señor si tú lo llevaste Dime dónde lo han puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Rebuní Que en hebreo significa maestro Jesús le dijo No me retengas porque todavía no he subido al padre Ve a decirle a mis hermanos Subo a mi padre y a su padre Y a mi Dios y a su Dios María Magdalena se fue a ver los discípulos Y les anunció He visto al Señor Y les contó lo que Jesús les había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús María Magdalena La privilegiada mujer que fue la primera en ver al maestro resucitado Confunda a Jesús con el jardinero Y cuando al fin logra reconocerlo le llama Arbuní Es decir maestro Haciendo con ella una sutil comparación Con el amado escrito en el cantar de los cantares Su maestro el amado Por fin ha despertado Y se presenta para que vaya a anunciar Este acontecimiento Que la invade de inmensa alegría Jesús se anticipa Y le pide que vaya donde sus discípulos Para indicarles que sube Donde su padre Quien ahora también es nuestro padre El hijo nos hermana consigo No somos desconocidos Este enorme acto de amor Efectuado en la cruz Tiene un final inaudito Que Dios se hermana con sus fieles Y más aún Que enviado por el padre que es Dios Hace de este mismo Dios Nuestro padre Jesús manifiesta la alegría De saberse vencedor Trae a las personas del mundo La alegría de la vida En la resurrección Como siempre Pone la muestra Y nos invita a creer Instruyéndonos para ser los merecedores De esta misma gracia salvadora Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones